Buenas tardes, hemos querido hacerlo aquí, precisamente donde se van a realizar las conferencias de este ciclo Amor y Felicidad, la presentación oficial de este ciclo en que organizamos la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Mazarrón junto con Lola Gracia, que siempre es una fiel y excelente colaboradora de la Consejería de Cultura. Este año es uno de los primeros ciclos, porque vamos a hacer dos en este fantástico lugar, una vez que esté terminado y arreglado del todo, pues amor y felicidad, como decía anteriormente. Nos acompaña también uno de los ponentes, el primero que inicia este ciclo, el 2 de julio, Ángel, que le pasaremos la palabra al final, ahora le cederé la palabra a Lola para que explique un poco mejor el ciclo, en qué consiste, los ponentes, aparte de Ángel López Naranjo, está también Marilita So, Silvia de Bejar y Rafael Santandreu. Yo creo que va a ser un ciclo excelente, va a pasar genial, yo creo que la demanda va a ser muy grande y es verdad que los aforos son limitados, que habrá que sacar invitación para venir a las conferencias, pero bueno, yo creo que eso también es bueno, que haya demanda y que haya, no es que hacer de sitios, sino que las conferencias, los actos que se realicen, pues estén siempre completos. Yo creo que no podemos encontrar mejor lugar que este para este ciclo, de hecho el segundo ciclo que haremos en agosto, que está programado para marzo y abril, que es suspendido por el COVID, también lo haremos aquí, y yo pensaba siempre que con el título de marzo de papel se tenía que hacer aquí, y al final no hay más que por bien no venga, se hará aquí también. Le voy a basar la palabra a Lola, como decía antes, para que explique un poco la temática de cada una de las ponencias, Ángel después, y luego haremos un turno de preguntas, pues si tienes que preguntar algo. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí compartiendo este atardecer tan bonito. Yo creo que todos estamos deseando de dejar de oír hablar del COVID, de la recesión y de las malas noticias, y que ante este panorama que tenemos, viene un poco bien, o viene mejor que bien, mensajes positivos. Entonces, ¿por qué el ciclo de amor y felicidad? O sea, personalmente para mí el amor es algo súper importante en la vida de las personas, creo que nadie puede decir lo contrario, pero sin embargo no se suele hablar del amor, así sin que parezcamos unos cursis, ¿no? Entonces, yo reivindico el amor y me parece muy bien que en Mazarrón, en un lugar de costa, con estos atardeceres tan románticos, se hable de amor y felicidad este verano. Bueno, abre el ciclo Ángel López Naranjo, que lo tenéis aquí, le podéis hacer las preguntas que queráis. Es una persona con un entusiasmo y una vitalidad increíble. Yo lo tuve de profesor de marketing y por eso lo conocí y, bueno, ya me conquistó, ¿no? Como para siempre, él va a hablar de la importancia de la actitud, ¿no? Hoy puede ser un gran día, lo importante es la actitud, ¿no? Y es verdad que a veces no es tan importante lo que nos pasa, sino cómo nos tomamos lo que nos pasa, cómo lo interpretamos y nuestra actitud ante lo que nos sucede. Eso será el 2 de julio. El 9 de julio viene Valerita So, que ya vino una vez aquí a Mazarrón. Ella va a hablar de si realmente el amor, el sexo es la clave de la felicidad, si realmente el sexo garantiza la felicidad siempre 100%, ¿no? Pero creo que es muy interesante. Casi ni siquiera podría desvelar de lo que va a ser su charla, porque entonces haríamos mucho spoiler y no puede ser, ¿no? Pero realmente, pues sí, es que quizá hablamos de qué hablamos cuando hablamos de sexo, ¿no? Quizá el sexo está mucho más presente en nuestras vidas, ¿no? Y es una parte también muy importante. Luego lleva Silvia de Béjar, que saltó hace unos años a la fama con un libro muy bueno que se titula Tu sexo es tuyo, que está completamente agotado, no se ha reeditado, pero es uno de los libros más descargados del panorama nacional e internacional en lengua hispana, ¿no? Ella ha hablado mucho, se ha centrado mucho en la sexualidad desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Y luego hay una frase de ella que me encanta, que es que el sexo es el pegamento de las parejas, ¿no? Y de eso va a hablar el próximo 17 de julio, un día después del Día del Carmen, que el Día del Carmen sería jueves, pero ese día, pues, ya sabéis que aquí tenemos una celebración muy importante en el mar. Y el 23 de julio viene Rafael Santandreo, que es otro crack. Ese día no sé cómo lo vamos a hacer para que no haya problemas de aforo, porque siempre genera muchísima expectación. Rafael Santandreo tiene varios libros interesantes, uno son Las gafas de la felicidad, el otro se titula Ser feliz en Alaska. Ser feliz en Alaska, yo ahora lo estoy releyendo y empecé a releerlo precisamente en el confinamiento, ¿no? Y básicamente, bueno, es un libro bastante contundente, con muchos pequeños tips para la vida diaria, pero él reflexiona acerca de si realmente necesitamos tanto para ser feliz, ¿no? A veces la felicidad la ponemos en cosas que realmente no nos hacen para nada felices y tenemos una idea equivocada, ¿no? Y yo creo que en los días del confinamiento todos hemos tenido claro qué nos hace felices y qué no, y que no nos hemos dado cuenta de que no nos hace falta tantas cosas para estar contentos, ¿no? Así que básicamente este es el ciclo y yo creo que vamos a salir todos de aquí con las pilas puestas, en las pilas cargadas, buena energía, buena vibración y para afrontar, pues sí, quizás los desafíos de esta época post-COVID que nos toca vivir con lo bueno y con lo no tan bueno. Así que pues nada. Bueno, le doy la palabra a Ángel Ope Naranjo, que va a ser el primer ponente, y Ángel, cuando quieras. Gracias, Lola. Bueno, gracias al Ayuntamiento de Mazarrón y a la Concejalía de Cultura por organizar el evento de una manera que creo que aúna lo que es cultura. Entendemos la cultura, a veces es como muy etéreo el concepto, pero para mí la cultura tiene que ver con la tradición y con ese sabor que da el puerto de Mazarrón, con su gastronomía, con sus playas, por un lado, la cultura que se demuestra a través de los profesionales, que estamos transmitiendo y trasladando todo lo que podemos crear para que las personas tengan información y puedan disfrutar, la cultura empresarial, como hace Lola también, de organizar un evento, pero la cultura política que también arropa y da forma a un ciclo que creo que puede ser la envidia de muchas de las poblaciones que tenemos alrededor en nuestra costa mediterránea, porque apostar por este tipo de actuaciones es muy interesante. Por eso quiero agradeceros a los dos el escenario que estáis creando y que los que estamos dedicados a la conferencia o a transmitir y trasladar información, pues necesitamos de eso también, que nos pongáis delante de personas y poder compartir esas experiencias que estamos teniendo ahora. A mí se me... Tengo esa actitud que dice Lola, entiendo que la vida se diferencia, o sea, que las personas que hay en la capa de la tierra se diferencian por dos tipos, porque hay personas que son optimistas y otro grupo que son personas que tienen razón, porque todas las personas tienen razón cuando ponen el foco en algo. Se trata de poner el foco en algo que nos pueda dar y decir que el COVID nos ha tenido retenidos, pero hablo con muchas personas que han podido releer libros, han podido resetearse y poder tomar un poco de aire y respiro en ese ciclo y espiral que vivimos, porque hace tres o cuatro meses la gente le preguntaba y estaba todo el mundo liado y ahora también está liado, y antes liado y siempre liado. Entonces vamos a ver, vamos a dar una perspectiva desde nuestro ámbito, me dedico al mundo de la psicología, de la sociología social, y que buscamos poner foco también en de qué manera podemos ser más felices sin ser asesores de barra, como bien decía Lola. La felicidad está en el camino y no está en el objetivo final, la felicidad está en cómo afrontamos nuestro día a día a pesar de. Y hay claves que son muy interesantes para poder sumarnos a ellas y poder tenerlas como habilidades, y creo que en el Porto de Mazarrón vamos a hacer ese primer día, pues hoy puede ser un gran día, que es tomarlo con esa actitud positiva. Muchas gracias, Ángel. Bueno, para hacerlo más sencillo, gracias. Todos los jueves de julio, es así de sencillo, a las nueve y media de la noche, aquí en este mismo lugar, tendrán lugar las conferencias. Si tenéis alguna pregunta... ¿En la Jura has dicho que no es limitado? Sí, hemos hecho un cálculo y aproximadamente, apretándonos mucho y utilizando las escaleras y un par de claves pequeñas subletorias que se van a poner en los desniveles, pues probablemente serán 230, 230 aproximadamente. No sabemos si a partir del 1 de julio la cosa irá más fácil con el tema del COVID, si nos permitirán más, porque a mí es verdad que no solamente va a haber conferencias aquí, va a haber teatro, va a haber música, de hecho el 22 de julio actúa Juan Perro, el 8 de agosto fonambulistas, en este mismo lugar, no sé, que al final lo que es la cultura en el municipio, en Mazarrón, durante el verano se va a centrar aquí y en las erosiones de Buenobo con el concierto de piano y otro de Curru Piñana con la banda de música. Entonces va a ser aquí, va a ser aquí y no hay más remedio, porque la circunstancia obliga a que se haga una invitación por el aforo limitado que nos obliga a la medida del COVID. Yo me gustaría decir una cosa, que yo le doy la gracia a Ginés por apostar por este ciclo, el mar de papel, pero por apostar por la cultura, porque parece que es lo que se está quedando detrás, en rezagado, en la economía española. O sea, que si el turismo iban a hacer cuarentena, ya no hay cuarentena, que si tal, que si lo... Entonces vemos terrazas llenas de gente ya, que me encanta, y me encanta que haya gente en todos los sitios, con mascarillas, sin ella, pero para el tema de la cultura se ha dejado todo para lo último, y la cultura es un sector ya de por sí bastante castigado, con mucha inestabilidad, con mucha incertidumbre, los músicos viven de sus bolos, de sus clasecitas, los actores también, los que organizamos bolos también. Entonces, si dejamos la cultura para lo último, que ya bastante castigada está, pues yo creo que no es una buena idea. Yo estoy bastante esperanzada de este verano, porque parecía que no iba a haber nada, y bueno, se han calcelado, como sabéis, muchos festivales, y es una tristeza enorme, pero también se están reactivando otros, que parecía que no se iba a hacer nada, pues con esas medidas de precaución, con el aforo limitado se pueden hacer determinadas actividades culturales para darle vida a la cultura, para que las personas disfruten de la cultura, que es algo tan hermoso y tan bonito, que nos da una riqueza vital impresionante, y para que quienes viven de la cultura también tengan su sustento, que es también muy importante, es una industria muy importante, y no se tiene en cuenta lo importante que es. Entonces, pues, nada, hay que apoyar la cultura, hay que apoyar a los artistas, el arte es lo que nos diferencia, yo creo, básicamente de los animales, el arte es el amor y poco más, ¿no? En lo demás somos todos muy básicos, así que muchas gracias, Ginés, por apoyar la cultura con un estado de valentía, sí, señor. A vosotros siempre. Dicen los... Ponte aquí, que si no, no se graba. Ah, perdón, dicen los que tenemos niños pequeños, les contamos cuentos para dormir, pero la situación que vive ahora mismo la sociedad, una situación con heridas emocionales muy duras, ahora mismo hemos estado haciendo algo que no hemos hecho nunca, y necesitamos que, igual que para los niños, un cuento les ayuda a dormir, a los adultos un cuento les ayuda a despertar, y la cultura en ese sentido, somos los que estamos sacando de un contexto y contándoles algunas historias para entretener y, sobre todo, para que dejen de estar en guardia, para que tengan un pequeño descanso, un pequeño respiro a la hora de poder seguir actuando en nuestro día a día, que es lo que, desde esa ola de personas que estamos relacionadas con el mundo de la cultura, pues tenemos como misión, se trata de entretener, no podemos salir al escenario sabiendo que tenemos muchos momentos para sufrir detrás, tenemos que cambiar el gesto, cambiar la actitud y contárselo a los demás, yo creo que podemos hacer desde aquí una pequeña, una contrapandemia, pero con mucha energía y, sobre todo, con mucha ilusión, porque el tema que has tocado, Lola, es brutal, felicidad, amor, creo que son dos de los anclajes a los que nos podemos coger como un flotador ahora y ponerle, ponerlo en valor. Por eso, os agradezco también que hayáis contado conmigo para ello. Gracias a ti por venir.